Primero que todo, nosotros hemos acatado todos los lidiamientos y todas las recomendaciones del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y Municipal. Llevamos en CONFANDI más de un mes preparando la organización y la continuidad de la prestación de nuestros servicios a través de las condiciones que hoy son viables por la situación sanitaria, la emergencia sanitaria y la pandemia que hoy estamos viviendo. Quiero contar pues inicialmente que como organización estamos elaborando desde casa, toda la área administrativa, somos más de 1.500 colaboradores que estamos desde casa prestando el servicio a nuestros afiliados y por supuesto tenemos dos servicios fundamentales que en este momento son indispensables para garantizar, sobrellevar esta situación que es nuestro servicio de salud CONFANDI, donde hace más de un mes estamos alineados con las políticas de la Organización Mundial de la Salud y en red con toda la salud, la red de salud del departamento, implementando pues los protocolos de salud, buscando ampliar las capacidades y conservando todas las medidas de seguridad para nuestros colaboradores en salud y para nuestros profesionales en salud, buscar prestar el mejor servicio para mitigar no solamente el contagio, sino salvar las vidas en la medida en que eso sea posible. Y también nuestra área de mercadeo social, supermercados y droguerías, supermercados garantizando la seguridad alimentaria que hoy en este momento es tan importante y las provisiones de medicamentos que se requieren. Ahí somos más de 2.000 colaboradores, casi 3.000 colaboradores, trabajando incansablemente en el frente de esta situación, garantizando la salud y la seguridad alimentaria de la población del Valle del Cauca. ¡Gracias!